¡Muy buenas, Barbones! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Obamana el día de hoy. Vamos a jugar con Olaf en la jungla. Vamos a sacar el pick de los mejores junglas de early game. Lo llevamos con Kerr, lo llevamos secundarias de la velocidad de aproximación y calzado mágico para sacar las botas, pues, de free, ¿no? De a gratis, como me gusta. Así que, vamos a sacar el clear, gente. No es difícil limpiar con Olaf, en verdad. Pero yo creo que me voy a saltar los golems porque me quitan mucho tiempo y quiero asegurar el cangrejo de top. Inició en blue el jungla enemigo, entonces eso ya es un buen dato para poderlo invadir yo. Me dan ganas incluso de saltarme los lobos, hacer blue e invadirle en el red yo. Es una cejuani, está bastante tanky, tiene un desplazamiento. Podría intentarlo. Voy a hacer el blue y voy a intentar quitarle el red para subir a 3 yo y ganarle. No me parece un mal plan, además de que parece que mi set está bastante bien en prioridad. El rumble debería empujar, sinceramente. Me gustaría que empujara la línea. Me ayudaría un montón porque en caso de que yo tuviera que pelear en la jungla enemiga, la diana estaría encerrada. Así que le diré que empuje. Ok. Necesito sacar este cangrejo, gente. Este reto que diga. Necesito que empuje. Uf, está muy mal. Si no sale bien, o sea, si no saco algo rápido me voy a alargar. Es level 3 ella, cosa que le da ventaja, pero algunos el error que cometen es que no revisan este arbusto. Y tardan mucho. Aquí se va a morir. Oye, what? Bien. Nice. Y me he quedado el red. ¿Viene Riven? Tengo smite, ¿me puedo curar? Si viene, va con... Uy, Dios, se me reinicio. No hay que moverme. Viene Riven para acá. Ayuda. Error, amigo. Ay, Dios. Ayúdame. Amigo, pégale. Ay, Dios mío, por favor. No, qué mala suerte. Mala mía. Yo me extendí demasiado. Confié que Rumble podría detenerla, pero es que no tiene nada de SC. Y es que si yo me iba por acá, Diana me mataba también. O sea, que no tenía muchas opciones. Sejuani venía por acá. Supongo que no estuvo tan mal. De hecho, aproveché la curación ahí, le pegué bastante daño. Y le gasté flash. O sea, que mi top está bien. Eso pasa cuando no tienes prioridad en líneas. Por ejemplo, top sí tenía empujado y acaba de perder. Eso no se ve bien. ¿Cómo perdió? Qué raro. Si tenía ventaja. O sea, él tenía el level. Wow, se quedó atrás del nivel. Esta partida va a ser interesante. Voy a tener que jugarla muy agresivo. Sejuani está por topside y voy a intentar hacer el cangrejo. Zed tiene teleport. Lo utilizó para ir a línea. Error. Cometí el típico error de top lanes. Hacer teleport para morir. Va a morirse. Voy a tener que hacer esto rápido. No creo que lo pueda salvar. Está muerto, o sea. Ese es un error, gente. Hacer el teleport para llegar a la línea rápido. Termina por lo general bastante mal. Pero igual ya me quedé esto. Si viene Sejuani por aquí. Tal vez lo pueda pelear. Pero creo que voy a tener que agarrar este farm de top. Es mucha experiencia que se va a perder si no voy. Aparte, como está el canon. Amigo. ¿Qué quieres que haga? ¿Que deje que los minions se desaparezcan? Vamos a ver. Ya está. Si yo no me quedaba eso, los minions literalmente iban a desaparecer ahí. Nadie se iba a llevar esa experiencia. O sea, es oro perdido y nivel. Él cometió un error bastante grave ahí. Vamos a ir a D. Me falta poco para conseguir el calzado mágico. Los consigo hasta 10.30. Ok, ya faltan 5 minutos todavía. Me voy a comprar toda la D posible. Porque lo que quiero ahora es poder ganarle a Sejuani el 1 vs 1. Riven está fedeada. Lleva menos farm que Zed. Pero es que sí, como lo digo. Cuando Zed empujó aquí. Estuvo muy raro que Riven pudiera rotar primero. Riven sacrificó farm y sacó ventaja de eso. No compré ping. ¿Estará esto? Creo que no lo ha hecho Sejuani. No lo ha hecho. Le voy a avisar a mi equipo que lo estoy haciendo. Para que sepan. Tenemos un Ezreal botlane. Dios, qué lento ha atacado a Olaf cuando no tiene la AW activada. En serio. Saquemos el objetivo para el equipo. Ya casi con esto llego a level 6. Lo malo es que estoy muy adelante. Yo creo que deberían de venir para acá. O sea, aquí ellos están debajo de torre. No van a sacar nada ahí. O sea, no van a matar a la Saya. Y lo que mejor pueden hacer es venir a ayudarme al dragón para asegurarlo. Bien. Estamos a level 6. Me puedo curar aquí. Está el blue. Sejuani lo estará haciendo. Es nivel 4. Creo que lo está haciendo. No va nadie. Voy a esconderme aquí. Voy a esconderme aquí. Si lo veo intentándolo. Voy para acá. Voy para acá. ¿Podemos entrar? Deberíamos entrar. Voy. Vamos. ¿No tiene flash? Sí tiene. Ah, tienen todo. Wow. Bueno, le quitamos todo prácticamente. No estuvo tan mal. Quitar summoners. O sea, como lo dije. Lo digo siempre. Los ganks no necesariamente. Está muerto. Los ganks no necesariamente son sacar solo kills. Si le quitas el flash, el heal. Son cosas que ellos no van a tener luego. Y mi equipo sí. Para la pelea. Entonces, ahí tú ya estás creando una ventaja directamente para tu equipo. Y el set está encerrado en top y no parece que vaya a salir de la línea en 25 minutos. Ok. Voy para allá. Creo que sí puedo ganar esto. Creo. No tengo R, pero sí podría intentarlo. Bueno, si Yumi se une a mí. No, viene ese Juani. Están cinco bots. Bueno, cuatro bots y la... Esto lo vea. Bien. No tienen flash ya. No, no te salgas. ¿Pero por qué se salió? Ah, bueno, está bien. Nada mal, nada mal, nada mal. Bien. Me tengo que largar porque creo que ya viene para acá. Si Yumi se quedara conmigo, yo creo que podemos fácilmente cargar el juego. O sea, es que... All of Yumi... En verdad, Yumi con casi cualquier campeón se vuelve una máquina. O sea, está rotísimo. Hay gente que la critique y dice que es un ward. Esta cosa de diamante para arriba es uno de los permabans más fuertes que he visto. Porque, en serio, está rotísimo. Si te toca un buen jugador con Yumi, ya está. Te puede cargar la partida él solo. ¿Qué gasto? Pregunta el Zed. No sé, amigo. No vi nada. La verdad. Lo bueno es que sacó placa, Zed. Eso está bien. A lo mejor podría yo sacar ahora el heraldo. Cuidado, eh. Que está por ahí. Podría sacar heraldo. ¿Dónde está esto? Creo que la reina va a hacer esto. No sé. Podría intentar ayudar al top. Me preocupa, pero lo puedo intentar. Ay, ward. Vamos, 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 Zed. Vamos, Zed. Vamos, 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 vamos. Vamos slow. Ayuda. Amigo, no saltes por acá. Va a saltar. Ay, no. Este Zed no. Amigo. Vamos. Pégale. 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 Buenísima. Uf. Me estaba dando miedo. Me estaba dando miedo, compañero. Tira eso. Voy a ir a hacer esto. El heraldo. Ok, vamos a intentar asegurar el objetivo, gente. Ok. No ha gastado. Riven usó tele por embot, si no me equivoco. Lo acabo de usar hace nada. Necesito sacar este heraldo de ahí porque va a ser muy molesto hacerlo. Siempre recoger el hacha, gente, con Olaf por el slow, el daño también. Y si la pueden spamear, pues es como en verdad deberían de jugar al campeón. Yo lo utilizo bastante en ranked, de hecho. Tiene un potencial de carry en early game que si la partida se alarga más, se complica. Pero creo que puedo tirar el heraldo acá. No sé. Si baiteas. Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí. Si te quedas aquí, la ganamos. No tengo R, pero... Si te quedas y ella te intenta pelear, la ganamos. Creo que ni siquiera ha guardeado. Ok, ya me dio miedo. No veo a nadie. Creo que sí tiene guard. Mejor me voy. Ok, no. No tiene guard. Voy. ¿Me peleas? Tengo R. Voy. Buena, 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 buena. Buenísima. Bien. Empujamos aquí y sacamos la torre. Primera torre de mid lane. Rápido. Tengo R. Si viene... Si viene el jungla, creo que no hace nada. Y la botlane... Ay, no. Me quedaban los minions. Apúrate, apúrate, apúrate. Tira, 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 tira. Viene... Ok, Riven. Tiramos primera torre nosotros. Oro extra. Y otro golpe del heraldo allá. Ya está. Es done. Word. Hay que ayudar a botlane ahora, gente. ¿Por qué se murió Yumi? ¿Se salió? Pego otro golpe ahí. Tal vez sí tirábamos segunda torre, pero era muy arriesgado. Comprar esto. A ver. Voy a vender esto. Hay que comprar la visión, gente. Si juegan ranked, si quieren tener un poco más de control de mapa, siempre cambiar a triquet rojo como por minuto 10. Y después... Intenten... Intenten comprar unos pinks. Los pinks son importantísimos. Está el dragón. Puedo pelearlo. Voy bastante feti. Tenemos un rumble. Que es un campeón peleando muy bien. Que pelea muy bien en lugares cerrados. Uy, no. ¿Qué hace Yumi? Amigo, ¿qué haces? Vete, 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 vete. Uy, va a ser. No lo sé. ¿Qué me hace? Va, espera. Únete acá. Únete acá. Amigo. Vamos, vamos, vamos. Te va a asaltar, seguro. Pero no te mata, así que no pasa nada. Vamos. Oye, mira, mira, mira acá. Reven. Amigo, Yumi, ¿qué haces? ¿Pero por qué salió? Ay, no. Estamos muertos. Yumi se pasó ahí. Yumi no debía haberse salido, sinceramente. No, mejor me voy porque... Creo que ni siquiera vi el teleport. Voy a mandar esto para allá, para que salga. Pero bueno, no forzamos tanto tampoco porque iba a terminar fatal, sinceramente. Ok, vamos por el bacteriófago. El rumble y yo somos los fediados. Uy, nos va a morir. Por ahí, no sé si puedo salvar esto. Estoy jugándomela mucho. Ay, no, tiene el transformar. Viene para acá, me tengo que ir. Voy a comprar, gente. Y voy a intentar hacer el dragón. Uy, no. Se están alejando. Ok, Yumi salta hacia acá mejor. Creo que ese tipo está muertísimo. Sí, está muerto. No se preocupen. Yo puedo hacer el clear aquí. Aguanto un rato. Creo que van a ser el dragón, lamentablemente, porque... A ver, es muy arriesgado aquí. Están dos wards acá también. Hay otro ward aquí. Vamos, vámonos. Teníamos que dejarlo. Cuidado, Israel. No vayáis por ahí, no vayáis por ahí. Vamos a comprar, gente. ¿Qué me viene bien? Hay uno, dos. Dos AD. Vamos, Tavis. Y vamos a comprar otro ping. Vamos por Tavis, gente. La Yumi no me gusta que se sale mucho de... O sea, con Yumi, por lo general, no es recomendable salirte del aliado con el que estés vinculado. Porque es muy fácil de le tirar una Yumi. Le van a dar focus en cuanto se salga de alguien. Entonces, es mejor que te dediques a buscar enfocamientos y a curar a tu aliado o esloguear. Si acaso que tu aliado tenga 10 de vida y necesitas bloquear un skill shot, pues... Ok, bloquealo, desvínculate. Sí que es verdad, con la pasiva, saca el escudo Yumi pegando autoataques. Pero, por lo general, ni siquiera es wardal muchas veces. Menos en medio de una teamfight. Ok, bien, buena. Uy, qué buena, ¿eh? Eso es la gana. Ok, tiramos torre, tiramos torre, 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 torre. Es un básico. Bien. A ver qué hay acá. Voy a farmear. Creo que solo falta ayudar a Botlin, gente, ahora. Que nuestro es real. ¿Qué se armó? Servado Muramana. Va a tardar mucho en cargarlo. Debo de ir por Botlin ahora. Que creo que les van a pelear a ellos. Necesitamos el bacteriófago. Y... Cuidado, es que... Está muy atrás. Yumi, si Yumi se vincula conmigo, le carreo la Botlin. Se la carreo totalmente. Pues que ya voy bastante enfiado. Llevo un buen farm y llevo un buen score. Entonces... Conmigo, Yumi. Cuidado. Se viene una jugada arriesgada en Bot. A ver. Necesito esconderme aquí, que no me ven los minions. Voy a ver si no me ven. Si Yumi se vincula a mí, aquí me va a delatar. Cuidado. No, están empujando. Y hay pelea acá. Podríamos diviar acá, sinceramente. Podemos diviar. Podemos diviar, podemos diviar. No tiene vida. Ojalá hubiera venido Rumble. Esto era un dive seguro. Tiramos la torre, de todas formas. Tengo R. Si se quedan de defenderla, se mueren. Ok, tenemos torre gratis. A full objetivos, gente. Bien, ellos hicieron el heraldo. Tradieron un objetivo. Yo aquí me la estoy jugando, simplemente haciendo presión en los lados del mapa. No siempre vas a buscar solo kills con Olaf. Impone bastante el campeón. En cuanto al 1 vs 1, por lo general nadie te va a intentar pelear. Ok, bien. Ya te lo digo yo, porque suele terminar bastante free para el campeón, cualquier pelea. Ven, es que pelearle a Olaf, en verdad, no es buena idea. Y menos si tengo a Yumi vinculada. Ya está. Cuidado, viene con todo este tipo. Si no tengo... Vínculate. Por ejemplo, aquí. ¿Por qué se vincula Yumi de mí? Creo que van a deletear a Sreal. ¿Puedo ir? No, mejor no, mejor. Vámonos, 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 vámonos. No vale la pena, no vale la pena. Hace el blue, hace el blue. Yumi se delató. Bueno, vamos a hacer el blue. Van a matar al midlane. Se lo iba a dejar al Sreal. Pero se tarda mucho, la verdad. Vámonos. Sale el dragón pronto, gente. Necesitamos el bacteriófago completo. El siguiente ítem creo que va a ser un ítem de armadura. Ay Dios, me compré dos veces esto. Va a ser un ítem de armadura. O Esterac. Ah, creo que Esterac está bien. Necesito tanquear para agarrar esto. Con Yumi, 10 segundos. Tengo R. Van a intentar tirar mid. No podemos proteger. Son los 5. Cuidado. No fecheques, amigo. Únete, vínculate, vínculate. Acá están haciendo dragón. O encierro por acá, eh. Está encerrándolos muy bien, Rumble. Aquí. Qué buena. Qué buena. Se va a asaltar. No importa. Hacemos el dragón. Estuvo muy bien. Muy bien jugado de parte de Yumi. Ojalá le hubiera pegado aquí el doble hachazo. Y me hubiera sacado una doble solo con la Q. Pero tuve que flashear, ni modo. Lo malo es que tenemos activado el nerf de Funnelingente. Así que hay que farmear más jungla. El heraldo. Ay, varón. Olaf danza. Qué tan troll sería. En verdad me curaría mucho. Pero considero que un Olaf necesita también algo de supervivencia. Aquí está Yumi. Me da mucho. No sé eso. Me pongo súper nervioso cuando veo a Yumi. Yendo a alejarse de alguien. A guardiar. Cuidado. Vamos. Vete, 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 vete. Me da mucho, mucho miedo. Vienen todos para acá. Y no, no hay nada que ganar aquí. Aquí vamos. ¿Vienen con todo? No, estaba sola. Estaba la Riven top. Va para acá. Creo que la puedo hacer. Si pasa por aquí alguien. Aquí está guardado. Es por eso mismo, gente. Yumi no se debe desvincular. Por eso mismo, Yumi no se debe desvincular. Es que en cuanto se sale, se deletea y ya está. Si se hubiera quedado vinculada. De hecho, entró y se salió. Se dejó deletear. Y es que si se desvincula es muy complicado. Porque no hace nada. O sea, se convierte en un cero. Ahí pudo haber pegado mucho más. Sabíamos que estaban ahí. Entonces, lo que no tiene que ser Yumi es salirse cuando sabe que estamos en un momento de riesgo. Por ejemplo, estamos en una zona de riesgo. Sabemos que hay enemigos ahí. No te salgas. Ahí quédate. Si estás en una zona segura, ya sea en línea, bajo torre. Ok, perfecto. Pero hay que... De hecho, yo he jugado Yumi. He estado jugando Yumi en diamante. Y está rotísimo esa cosa. Hay que proteger la torre y farmear. Que como lo digo, yo es uno de los errores que más veo de las Yumis. Se desvinculan de sus aliados en situaciones en las que no deberían. Por ejemplo, aquí Yumi no tiene visión de los arbustos. Es arriesgado. ¿Y para qué está empujando? No ocupo ayuda. O sea, esta situación es... No sé. No es necesario. No ayuda en nada. Soy un hola. Puedo empujar como si era la línea. Para guardiar... Te puedes... No, amigo. Es que... Aquí está haciendo paycheck. Bueno, está... Muy arriesgado. No importa, no importa. Ok. Para allá. No tienen ward. ¿Puedo peinar? Mira, aquí está guardeado. No tienen ward aquí. No saben que estoy aquí. Ahora sí. Empujamos. Creo que la Diana va a intentar entrar con R. La verdad es que no me gusta esta pelea. Mejor me voy. Es pésima. Era pésima la pelea. No había visión de nadie. Estaban todos escondidos ahí. Rumble debía... Aparte, Rumble debía ultear primero. Si me quedaba, me iba a morir con ellos. Ahora sí tal vez podemos hacer una pelea. ¿Por acá? Ahora sí. Esta es una buena pelea. Dios. Vamos a ayudar acá al Zed. Vamos. Bien. Yo pude haber seguido a Sejuani. Pero preferí ayudar acá al equipo. Además que Zed estaba haciendo una muy buena pelea. Uno versus cuatro ahí. Entró con full vida y ayudar. Oh, mira. Vamos. Una vez que te pega la cubola... O tienes flash o... Tienes que hacer algo porque si no te va a alcanzar. Bien. Yumi se merece ese blue. Dragón en nada. Ok. Falta 150 de oro para el Sterak. Sale dragón. Voy a ir... Voy a limpiar la zona, gente. Hay que saber si hay guard o no. Aquí. Y tenemos que ganar rápido. Como lo digo. Olaf es un campeón buenísimo en early. Pero que decae. De hecho, por minuto 25 empieza a decaer ya. No es un campeón que escale fuerte a late. Así que yo ahora... Yo ya voy fedeadísimo. Voy con ítems. Lo que tengo que hacer es buscar cerrar el juego rápido. ¿Cómo? Hacer dragón. Y varón. O hacer una teamfight ya. Que ahora mismo como voy fedeado. Pues extiendo un poquito mi ventaja. Voy 8-2-6. Bastante presencia en el juego. Más por el Sterak. Dos pings para el equipo. Para controlar visión. Drag. Uy. No sé. Yumi no debería estar top lane. Aquí hay un problema también. Y es que por ejemplo. Si yo voy al dragón. Mira aquí. Esto es un error. Muy arriesgado. Sale bien o sale mal. Sale mal. Voy para allá. Tal vez si ganamos. Si llego yo, si ganamos. Si Yumi se vincula... Uy. Buena. Esta la ganamos. Bien. Voy para allá. Voy para allá. Bien. Bien. Buenísima. Varón. 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 Salió bien. Ojo. Y era mala. Pero afortunadamente salió... Uy. Ya está. Amigo. Hasta. El Drake. Y era una jugada muy arriesgada. Esas situaciones por ejemplo son de riesgo innecesario. Afortunadamente salió bien. Pero puede salir mal. Y si llegaban a matar a Zed y a Yumi. Era un free varón. Vámonos. Dragón. Sí. Hay que hacerlo. Voy a comprar esto. Aunque la verdad debí comprar el daño posiblemente. Pero es que tengo el... Quiero usar las wards. Y luego ya comprarme más armadura. Además con la presión del varón ganamos... Ganamos mucha ventaja en la partida ya. Voy para allá. Voy a limpiar wards. Aquí hay un ward. Hay que quitarlo. Voy a poner un ping aquí. Apúrate. No tengo smite, eh. Ojo. No tengo smite. Hay que apurarse. Rápido. Uy. La Yomisio ni al Zed. Esa es buena, eh. ¡Uh! El gombo combo. El gombo combo. Dios santo. Buenísimo, viejo. Con eso es un insta surrender. Hasta yo me hubiera rendido. Ah, muy bien jugado, gente. Pues nada más. Ah, what? ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿El surrender? ¿Hola? ¿Qué? ¿What? Sí, aquí está el surrender. Oh, nice. Riot. Ah, Dios mío. El, el, el. ¿Saben qué? Yo vi que esto pasó. Eh. Le pasó a alguien en. En ranked. Que había tirado su render. Y la partida no terminó. Y la remontaron, eh. Un poquito. Y aquí seguramente se desconectaron algunos. Hicieron el típico. Al TF4. Y es un bug bastante raro. Así que pues nada más, gente. Hasta aquí el video de hoy. No olvides dejar un like. Suscribirte. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.